Primero cambiaron sus armas por balones, pero esta semana la mejenga se convirtió en algo más. Por mi seré, por mi seré, por mi seré. Se oye el rumor de un peronai, que hice así. El hierberito llegó, que llegó. Traigo hierbas a la garganta, traigo petín, balancha a sol. Te traigo a abrir camino, pa' tu destino, traigo la zona. Una actividad super linda, desde que nos la mostraron, es increíble, de compartir con esta gente, ver todo lo que pueden dar sus niños y todo lo que pueden llegar a hacer. O sea, en realidad no aportamos nada. Aquí en Lucheras, la fuerza pública, por hacer esas actividades y por permitirnos ser parte de ella. Vine a ver la canción. ¿Ah sí? ¿Y qué le pareció? Fue bonito. ¿Sí? ¿Qué hizo más? Cuéntenme. Veía un palomita y me lo comí. ¿Y con quién vino? Se va a la zona. El helada. ¡Sí! ¡Sí! Gracias por ver el video.